La impunidad es un motor para que los criminales sigan cometiendo sus fechorías. En este accionar dejan personas sin vida. Así le sucedió a Jesús Sepúlveda, un señor residente en el barrio Cristo Rey. Aquí viven sus allegados. Hasta aquí llegamos para hablar con uno de sus familiares, quien está pidiendo que se haga justicia. Los familiares de Jesús Manuel Rincón Sepúlveda aún no entienden cómo su allegado fue víctima de delincuentes el pasado viernes a plena luz del día. Por ahora solo quedan los recuerdos de un hombre que fue eje de su familia y apreciado entre sus amigos. Además, quien se rebuscaba el trabajo honesto. Por ejemplo, él vendía frutas, vendía café, pero también era mototrabajador. Pero era muy entregado a su trabajo y a su familia. Y fue precisamente en una de estas actividades que tomó el rumbo inesperado hacia la muerte. Hacia el mediodía del viernes tomó una carrera en el sector del mercado hacia el sector norte. Una vez en el sitio conocido como El Tierrero, fue abordado por los delincuentes quienes no solo le arrebataron la moto y su equipo móvil, sino también la vida. Ahora a los familiares de Jesús Manuel Rincón no solo les quedan los recuerdos gratos, sino el clamor para que el crimen no quede impune. Y que tomen cartas en el asunto y den con los responsables y se haga justicia. Aun cuando las autoridades cuentan con videos del recorrido de Jesús Antonio con su pasajero y otros datos, es poca la información que han recibido los dolientes. Por ahora están tratando de convivir con el duelo generado por un delincuente que sigue en la calle. Ha sido muy duro, ha sido muy difícil, son momentos muy traumáticos, donde se nos arrebató un familiar muy preciado y donde la familia era muy pequeña, entonces realmente hace mucha falta. Bueno, la mamita de él también obviamente está sufriendo esta situación. Sí, ella está muy adolorida y no lo supera y tendrá que pasar mucho tiempo para que logre superarlo, pero ella también pide lo mismo, que se haga justicia. Este es el Puente de la Sal, de ahí se desprende la calle El Tierrero, donde fue atacado Jesús Antonio. Un sector donde la comunidad expresó a este medio de comunicación que están en manos de delincuentes y consumidores de droga, quienes se han apropiado de las calles sin que media autoridad alguna. El llamado entonces es para las autoridades en vista que este hecho se presentó a plena luz del día y los delincuentes, los criminales siguen en libertad. Soy Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de Iván Navarro.